Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Damos inicio a esta sesión para Escorpio, semana 39 de 2022. Una muy buena oportunidad de crecimiento, pero quizá no te guste del todo. ¿De qué te hablo? Trabajo. A ver, según tus superiores, según quienes toman las decisiones, en verdad es una oportunidad de oro. Y yo por lo que veo aquí coincido. No puedo estar en desacuerdo. Por supuesto, es tu derecho ver las cosas de otra manera. Seguramente después tú tendrás otros objetivos. En fin, ¿no? Pero el error tuyo sería encerrarte en una visión cortoplacista. Algo así como que ya sí suena interesante, pero a la vez incluye esto que no me gusta, que no me conviene, que no es lo mío y tal y tal. Es cierto, como digo, en el corto plazo. Es cierto ya, en lo inmediato, pero en proyección. Ahí es donde estarías en un error. Porque esto es algo que no solamente luego mejorará, cambiará, sino que te va a permitir en el camino, en el trayecto, ir conociendo nuevas personas que te pueden hacer crecer, que te pueden catapultar a nuevas y mejores posiciones en el plano laboral. Entonces, por eso te digo, por simplemente algo que no te gusta en el momento, te puedes perder de algo muy interesante. Lo que pasa es que tus superiores ya intuyen eso, ya lo tienen claro. Por eso, que tu visión no sea de corto plazo. Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. No hay motivo para ningún conflicto. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Menos aún razones reales, verdaderas para los celos. Olvídalo. Eso hay que arrancarlo de la mente y el corazón. A ver, lo primero es que no percibo aquí una conducta impropia de tu pareja. Por el contrario, parece más bien que se conduce con bastante corrección, ¿no? Pero lo que pasa es que hay un exceso de desconfianza en ti, sobre todo con nuevas personas. Parece también que las actividades que tu pareja desarrolla, pues, llevan a eso continuamente, ¿no? O sea, que estén yendo y viniendo, aparecen, desaparecen, en fin, nuevos rostros cada vez, nuevos nombres. Y eso, pues, te llena de desconfianza. Pero, ya te digo, de manera absolutamente absurda, inútil, injusta. Así que, controla esos celos. No hay razón para hacer, pues, una escena o reclamarle algo a tu pareja. Porque no está haciendo nada incorrecto. Más bien, con esto, mira. Puedes fastidiarle de tal manera que en algún momento lo tuyo se convierta en profecía autocumplida. Mucho cuidado. Hay que aceptar cuando se ha cometido errores y hay que aceptar que de pronto hay que retroceder. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Estuviste bien encaminado hasta cierto punto, hasta cierto momento. Ahí parece que la cosa se bifurcó, te fuiste por otro lado, quién sabe un desvío, viste alguna otra oportunidad, te pareció que las cosas se podían resolver de otra manera. Bueno, pues, no ha sido así, ¿ok? Acá se ha cometido un error. Es de, vamos, de gente inteligente reconocer esto hidalgamente y ya está. Todos fallamos. Es parte de la naturaleza del ser humano. Y lo más importante aquí es que si continúas con obstinación, con terquedad, ahí sí se puede producir una pérdida de la que no te vas a recuperar. Por ahora la cosa es controlable. Estás a tiempo. Se puede. Por supuesto, será pues una pérdida de tiempo. Por supuesto, recursos pues mal invertidos. Pero, oye, ya te digo, peor es continuar. Así que ya está. Ah, acepta que se falló, que sirva como lección, como enseñanza y punto. La vida sigue. No sería un problema de cualidades. Sería un problema de momento. Te hablo de amor, solteros. Aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Lo dicho, ¿no? No es una persona mala. No es una persona pues que esté llena de efectos. No, para nada. Sino que parece que ambos pues han madurado de manera distinta, incluso así tengan edades similares, así sean coetáneos. A veces no tienen nada que ver, ¿no? Incluso, oye, se sabe de personas mayores, ya crecidas, que tienen actitudes de absoluta inmadurez, ¿no? Parece que por ahí estamos, en esa situación. Es lo que está pasando ahora. Entonces, esta persona no es para ti, pues, ¿no? Porque hay cosas con las que tú no tienes por qué lidiar. No tienes por qué cargar ciertos pesos máxime con una relación que todavía no existe. Con algo que está, ¿no? En veremos, con algo que está en sus inicios, la mejor decisión será que esperes que llegue alguien más, ¿no? No te dejes llevar por la angustia de la soledad. Eso sería lo peor. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana.